Dejamos lo que es el stand de Fiat y dentro de lo que es FSA, para nosotros las marcas tienen que ser diferentes. Jeep es una de las marcas más importantes de lo que es Estados Unidos y en Brasil anda realmente muy bien. Hemos visto muchos Jeep Renegade en la ruta, un auto que vende muy bien en Brasil, y acaban de presentar el Compass en un evento donde no estuvimos presentes, pero le dimos toda la información que tiene que ver con la presentación del auto de lo que fue nuestro especial segunda parte del Salón de París. Ahora que lo vemos en presencia del Compass, es realmente un auto impactante en su diseño, con unas líneas atractivas muy Jeep en la parrilla con las clásicas 7 barras, y está hecho en la misma fábrica donde se hace por ejemplo la Pickup Toro o el Renegade y van a seguir saliendo modelos de allí. No tuvimos la oportunidad de manejarlo, pero en lo que hace a la calidad percibida del auto es muy alta y satisfactoria. Así que ya está confirmado que va a estar llegando en 2017 a nuestro país. Veremos qué motores, seguramente el 2.4 nafta y el 2 litros turbodiesel van a estar dentro de la oferta. Caja de 9, por supuesto automática, así que hay mucho para evaluar y conocer. Vamos a tener que esperar hasta que se lance en Argentina como para poder dar nuestra opinión. También aquí se mostró el Cherokee, que para nosotros no es una novedad, se lo hemos mostrado varias veces, pero bueno, es un poco lo que apuesta Jeep en el mercado brasileño.